Hoy no vas, hoy no vas, hoy en el bautizo de la niña Arianna Camila Rony Rivera, con su salitor. Hoy no vas, hoy en el bautizo de la niña Arianna Camila Rony Rivera, con su salitor. Hoy no vas, hoy en el bautizo de la niña Arianna Camila Rony Rivera, con su salitor. Hoy no vas, hoy en el bautizo de la niña Arianna Camila Rony Rivera, con su salitor. Ah 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 No se han cansado, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ah, ah, ah! ¡Ven a bailar! ¡Esto se puso bueno aquí con la pared que caminamos en primera! ¡Y eso sigue! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo canté una trola! ¡Qué chingona! ¡Ya está sonando! ¡Ay, güey! ¡Ven a bailar! ¡Y qué dijiste, amigas, lo quiero! ¡Que no te vas a ir con trincante! ¡Ja, ja! ¡Ven a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hoy está de fiesta en la familia Andamira Llorriera! ¡Ven a bailar! ¡El delbondizo de la niña! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Ven a bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya te salió más con trincante el rezo mío! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y eso sigue! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Soy compa el peruche! Que beben la gente, no hay otro, y que gozando, totalmente sigan acabando Esto ya se robó, una más y 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 Eeeh 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 eeeh! ¡Fuimos! ¡Ajá! ¡Vaida más! ¡Vaida más! ¡Vaida más! ¡Vaida más! ¡Vaida más! ¡Eso es, Rek! ¿Casi quieren que le pueda deporte? ¡Eso es, Rek! ¡Eso es, Rek! ¡Eso es, Rek! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me vuelvo loco, si me chupo ese mango, ¡sí! oh! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 Hoy estamos tenemos radio para tu hizo que era miña ¡Calla! ¡Calla! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Pero es nada! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sacemos gol! ¡Qué bien! ¡Y hasta parece que andamos allá a los trenes a portarles! ¡Encaradín de las manzanas durando el vino! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Mi paquete! ¡Y saludos a todas las personas y a mi peña! ¡Y en el encuentro! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡No hablas! ¡Señor! ¡Mira! 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 ¡Adiós! Ahora sí, que suéganos, venganos, venganos Le dirás a la maquilla que se bañó para atrás Que ella se le muere de hambre, no se lo gavirán Le dirás a la maquilla que se bañó para atrás Que ella se le muere de hambre, no se lo gavirán Le dirás a la maquilla que se bañó para atrás Que ella se le muere de hambre, no se lo gavirán Le dirás a la maquilla que se venga por la villa Que la puerta del corral tenga vista en la banquilla Y se vinieron, primo Fuerta, puerta, puerta Ya nomás, ya nomás Zapatella, Zapatella, la mija Y échalea por la pista, compadre Que se levantó la poladera Vamos, vamos, vamos Eso, eso, compadre Y dice La vaca era colorada y el bercerito era mono La vaca era colorada y el bercerito era mono Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Ay, pato, lo que ya va Ya lo nace, ya lo narré Ya lo pierde, ya lo tumbé Ya se lo eché Ya lo acerré Ya lo noté Lo capoteé Ya se lo eché Eso no sé Ay, si no sabes, te enseñaré Toma, toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Oito más Vives, Santiago de Tamazula, Oaxaca Sonido Darinel